muy buenas a todos acabamos de oír el claxon el pito no sé cómo se llame la bocina bueno el caso es que uno de los temas que obliga el currículum de electromecánicas es estudiar la bocina la bocina es un dispositivo de seguridad y bueno pues aparte de oírlo también lo hemos podido ver momentáneamente una gráfica de osciloscopio de la corriente que estaba consumiendo es un dispositivo de seguridad y como quiera que hay que estudiarlo tenemos que montar el circuito voy a explicar aquí cómo montarlo voy a dibujarlo y vamos por aquello de darle un poquito más de gracia al asunto vamos a ver la forma de onda que de la corriente que consume vamos a medir la frecuencia la frecuencia que emite la bocina no es una frecuencia cualquiera está normalizada por el código de circulación y bueno vamos a ver un poquito su funcionamiento que el que inventó esto fue un genio vamos a ver un poquito el tornillo de ajuste para qué sirve y la composición nada más comenzamos la composición bueno un difusor una rejilla protectora o el difusor la membrana esto es lo que vibra sube y baja este es el contacto móvil se desplaza unas juntas de estanqueidad y bueno la bobina o dos bobinas conectadas en serie sería la composición no tiene más historia bueno luego también tiene el tornillo de ajuste este tornillo esta tuerca tornillo va a chocar aquí con la membrana y va a permitir ajustar un poquito la frecuencia de oscilación tampoco mucho esto no tiene más historia aquí hemos montado otro de de trompeta está fijado completamente oxidado y es que está muy expuesto a la intemperie bueno por eso os digo que este dispositivo sufre mucho también dos bobinas en serie de hilo grueso vamos a medir ahora la resistencia para diagnosticarlo y el contacto móvil también lleva su tornillo de ajuste a través de este tornillo podemos ajustarlo de acuerdo esto vamos a ver funcionamiento venga vamos a ver rápidamente el funcionamiento la composición de una bocina es muy sencillito tiene un chasis metálico que es una especie de de cazoleta de taza que sustenta una membrana sujeta a una membrana metálica esta membrana metálica que es como un twitter pero bueno de baja calidad aquí dentro hay una cámara de aire tiene una bobina bueno estaba dividido en dos partes puede ser que esté dividido en dos partes o en una el caso es que la bobina tiene dos terminales uno que se conectará a negativo a veces se conecta al propio tornillo de sujeción de la bocina al chasis y el otro va a parar a un contacto móvil atraviesa contacto móvil y se viene al otro terminal de conexión que es va a ser positivo que más tiene tiene un núcleo fijo dentro de la bobina sobre el que se ha enrollado la bobina luego tiene este núcleo móvil vale que está apoyado en la membrana y bueno entre el núcleo fijo y núcleo móvil vemos que hay un entreguerro este espacio de aquí este espacio es un entreguerro vale no tiene creo que no me dejaron nada más no tiene mucho más venga vamos a ver cómo funcionan para ello voy a voy a borrar rápidamente esto que he pintado y vemos cómo funciona en condiciones de reposo tal y como está dibujado pues vale negativo está aquí chasis negativo y por aquí entrará positivo positivo bar entrar va a travesar contacto móvil atraviesa bobina sale la corriente hacia negativo y terminó en masa por negativo de batería vale esta corriente en la bobina genera un campo magnético como siempre y va a traer al núcleo móvil este núcleo móvil que está aquí ese campo magnético atraer núcleo móvil y se pegan se pega el núcleo móvil con el núcleo que está fijo vale desaparece ese entre hierro aquí lo vamos a ver perfectamente ya se han pegado como quiera que eso ha ocurrido ha aumentado la presión en estas cámaras en esa cámara interior y importante fijémonos en lo que ha pasado en los contactos móviles se han separado por lo tanto la corriente ya no llega a la bobina cesa la corriente en la bobina ya no hay campo magnético y por acción de la presión en este en esta cámara la membrana o bueno el núcleo móvil vuelve a su posición de reposo esto que hace que empuje al volver hacia arriba empuja al aire que hay dentro en esta en esta parte de la bocina que está entre la cámara y el exterior y entre la membrana ambos lados de la membrana y ese aire es el que produce bueno es el sonido vale el caso es que el ciclo vuelve a repetirse puesto que el núcleo móvil vuelve a su posición de reposo se cierran contactos se vuelve a comprimir este aire baja la membrana y por el hecho de comprimirse bajar la membrana se abre en contacto otra vez y se repite todo el ciclo esto puede repetirse entre 300 y 400 veces por segundo es decir hercios bueno algunos de ellas algunas la gran mayoría llevan un tornillo de ajuste voy a pintar aquí un tornillo de ajuste y este tornillo de ajuste nos permite pues eso ajustar el entre hierro esta distancia entre el contacto móvil y el fijo entre el núcleo móvil fijo con ello conseguimos pues ajustar la frecuencia esta frecuencia está normalizada no puede evitar a la frecuencia que nosotros queramos sino que está normalizada todo esto vamos a intentar verlo con el osciloscopio el polímetro y nada más continuamos podemos diagnosticar el estado midiendo la resistencia de las bobinas bueno estas bobinas en serie es valor ómico pues muy pequeñito por esto que son de hilo grueso y de corta longitud si medimos pues aquí no está marcando 1,2 ohmios en este caso 1,2 ohmio habría que compararlo con lo indicado por el fabricante y esto que está todo oxidado por todos lados no sé si marcará algo lo mismo hasta está cortada está cortada vale pues yo aquí no veo que marque absolutamente nada esto debe estar corto cortada seguramente a ver si disponemos de un polímetro o un frecuenciómetro podemos medir esa frecuencia ajustamos en dos kilohercios y quitamos vale accionamos la bocina y nos debe de marcar la frecuencia si freno la membrana la frecuencia varía bastante como hemos visto voy a dejarla que vibre libremente y medimos esa frecuencia pues si lo hemos visto casi 250 hercios venga pues el circuito que hay que montar es muy sencillito tenemos por un lado arriba 30 directo de batería vale vamos a pasar este 30 por un fusible como siempre después de fusible lo vamos a llevar al pulsador o daré un pulsador en la maneta de alumbrado esto para determinar los terminales es muy sencillo pinchamos en ellos y cuando apretemos configuramos el polímetro para medir continuidad pues cuando apretemos pitará si son los dos terminales del clasón y cuando suelte más dejar de pitar eso es muy sencillito venga sigo este es el pulsador de la maneta y este pulsador va a alimentar a la bobina de el relé en todos los circuitos estos están siempre gobernados por un relé 85 y 86 bueno no tiene polaridad el 86 a masa negativo 31 y el 30 el 30 después de fusible no lo llevamos al terminal 30 de nuestro relé y el 87 que es el salida de positivo lo vamos a llevar a la voz este es el circuito no tiene nada cada vez que pulsemos se cerrará contacto cerrará contacto y sonará la bocina vale quiero qué vamos vamos a medir la frecuencia vamos a pinchar aquí con el polímetro lo vamos a configurar para medir frecuencia hercios bueno sabemos que está entre 300 200 y 400 hercios hay que configurarlo más o menos en esa frecuencia y vamos a medir la corriente que consume eso lo vamos a hacer también pues aquí en el positivo a ver cómo lo hago aquí mismo vamos a conectar la pinza de osciloscopio vale entonces vamos a medir la corriente cada vez que suene o que la bobina trabaje pues habrá un paso de corriente como hemos visto y cuando deje de funcionar porque se han separado los contactos móviles dejará de haber corriente entonces tenemos que hacer esto también quiero ver en el osciloscopio que lo configura y para ver la intensidad eficaz quiero que se vea y también vamos a ver en el osciloscopio la frecuencia de oscilación bueno la frecuencia de esta señal que a fin de cuentas es la frecuencia de oscilación pues nada más espero sirva para comprender el funcionamiento de las bocinas para conocer el ajuste para practicar con el osciloscopio y con el polímetro nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo